MÚSICA TOTAL ¿Qué Jones? ¡Lennons! Puedo hablar con Jones e invitarlo a hacer un show en la capilla. ¿Usted es amigo de John Lennon? Tengo un grupo de expertos que puede prepararte mucho tiempo. Solo sé tocar el charango. Very grateful. No, no, no. ¿Cuántos que vamos a ganar? ¡John Lennon! ¡Juan Alberto, querido! Confirmado John Lennon en la Argentina. Entiendo que te sientas frustrado por no haber conseguido que John venga por el mérito tuyo. Es un impostor. Quiero vengarme de todos. ¿Hasta cuándo pensaron que no me iba a dar cuenta? Esto va a ser un descontrol. ¿Me estoy fijando en mi agenda? Sí, sí, un poco de... Fue el delantal y empecé a trabajar. ¡No lo quiero, no! ¿Cuánto estamos midiendo? ¡El señor me quiere estafar! Ahora voy a hacer lo que el verdadero John haría. ¡Venga! ¡Venga, que lo quiero! ¡Venga, que lo quiero! ¡Me grabaste arriba! ¡Celebrar un momento de divina justicia! ¡El neno! George, Paul, Ringo... Yo no puedo entregarles ahora a Norbertos. Nosotros tenemos proyectos solistas con él. Tres debajo conumió... No puedo entregarlos.